METE, MON DENGUE, METE, MON DENGUE, METE, MON DENGUE, DALE, MON DENGUE, DALE, MON DENGUE, DALE, MON DENGUE, MATA, 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 METE, MON DENGUE, METE, MON DENGUE, DALE, MON DENGUE, DALE, MON DENGUE, DALE, MON DENGUE, MATA, 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 MATA Aquí, ten corno Camarón, camarón, camarón Camarón, camarón, camarón Hoy le mostró el cuerpo, está pa' cara Dale, mundengue, dale, mundengue Dale, mundengue, dale, mundengue Aquí, ten corno Aquí, ten corno Aquí, ten corno Aquí, ten corno Camarón, camarón, camarón Camarón, camarón, camarón Hoy le mostró el cuerpo, está pa' cara Mete, mundengue, mete, mundengue Dale, mundengue, dale, mundengue, dale, mundengue Mata, 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 mata Mete, mundengue, mete, mundengue, monte Dale, mundengue, dale, mundengue Aquí, ten corno Aquí, ten corno Camarón, camarón, camarón Camarón, camarón, camarón Hoy le mostró el cuerpo, está pa' cara Hoy le mostró el cuerpo, está pa' cara Tapa' cara Tapa' cara Tapa' cara Tapa' cara Tapa' cara Tapa' cara O le mostró el cuerpo, está pa' cara O le mostró el cuerpo, está pa' cara O le mostró el cuerpo, está pa' cara Tapa' cara Tapa' cara Gracias.